...2023-2024, dedicado a una escogidista de siempre, un Falia Murillo y un Ori. Un verdadero honor para todos los que crecimos y durante mucho tiempo le seguimos viendo las transmisiones en Centro de Deportes, en Fox Sports, en diferentes medios, haciendo siempre un gran, gran trabajo. Tiene Framil Reyes, el autor de la carrera, comisión de carrera remolcada con una línea soberbia para el jardín de la izquierda. Lleva de 1-1 en el partido el nativo de Sabana Grande de Palenque y los Leones están 3-1 debajo en el marcador. Michel Twini. Llegamos a la parte baja del cuarto episodio, al bate Los Leones con Framil Reyes. Es el bateador de turno presidente, grande, bien fría. Conectó doble remolcador, lleva de 1-1 y está sacando batazo enorme por el jardín izquierdo. Atrás la bola, da un salto, pero se fue. Sí, línea amarilla. Ahí está Framil Reyes, enorme por todo el Prado Izquierdo. Cuadrangular para Reyes. Y van reservas, el banco oficial de Lidón. 3 por 2 el partido ahora. Bueno, ahí está la mole. Framil Reyes primero la pegó a la pared en su primer turno, el doble que trajo a la carrera y ahora es un ron solitario. La verdad que este estadio es un lío. Cuando él le dio, uno sabía que era un ron, pero después teníamos la duda y fíjense cómo fue. En un momento el jardinero izquierdo como que le estaba esperando en la pista de seguridad. Increíble. Es un estadio bastante importante. Así que Framil Reyes se han remolcado las dos de los Leones. La primera entrada con doble. Y ahora cuadrangular solitario. Ahí está de nuevo la repetición de Sirena. Altísimo el batazo. Y fin de si, daba atrás incluso. No dio la línea amarilla atrás. Jason Asensio es el bateador de turno presidente. Grande, bien fría. Primer cuadrangular de los Leones en la temporada. ¿Segundo? El segundo. ¿Segundo? 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 ¿Segundo?